nos encontramos con jorge de la o y jaime medrano de aquí estamos de la comisión reorganizadora del béisbol aquí en en colima y bueno pues muchas gracias por el espacio a los diferentes medios de comunicación para darles a conocer del gran evento que tendremos este sábado después de dos años de inactividad del béisbol infantil pues ya tenemos por ahí ya algo organizado jorge y servidor jorge la o igual de la condición reorganizadora del béisbol en colima y este es un primer esfuerzo por convocar a lo que nos interesa que es el motor del béisbol que es el béisbol infantil en este primer ejercicio la intención es en una primera fase poder convocar a estos niños de ciudad juzman jalisco de coquimatlán de manzanillo y de la propia capital para que en su momento puedan interactuar e intercambiar un juego de pelota sabemos de antemano que no implica mucha competencia pero sí un primer encuentro para empezar a ver los escenarios que vienen y sobre todo hablar con la gente que trae el béisbol infantil de estos municipios que nos visitan para seguir invitando y seguir creciendo del béisbol así es amigos así es que ya por ahí están confirmados los equipos como bien lo dice jorge los amigos de ahí que mueven el béisbol de manzanillo en esta en esta ocasión que es el amigo fidel ramírez y el señor centeno dos béisbolistas de antaño del puerto de manzanillo aquí en ciudad guzmán el señor verdugo verdugo que es el que está moviendo pues y que trae este grupo de niños de ciudad guzmán y que está presente este sábado y en coquimatlán del señor fidel arios y juanito el buen juanito que son los encargados responsables de hacer béisbol allá en coquimatlán el señor polo también por ahí de pueblo juárez que se invitó y aquí bueno ustedes lo ven aquí en al fondo de nuestra de la pantalla quienes están a cargo pues de esto en la categoría infantil el carlos y raúl cazares junto con jesús grajera y la categoría de los 12 y 12 años chaleo medrano y jaime medrano hijo así es que estamos esperando y sin antes decirles que muchas gracias también al apoyo a la difusión de los diferentes medios de comunicación sobre todo a los padres de familia quienes son los más interesados en que sus hijos participen en este evento y es importante mencionar que los padres de familia juegan un papel importante porque ya a casi un mes de empezar con esta práctica pues ya vemos algunos esfuerzos de ellos mismos y hay que decirlo estos encuentros son de convivencia y esperamos recibirlos como buenos anfitriones con la ayuda de los propios padres de familia y algunos aficionados en general que aportan su granito de arena y de la misma manera seguir haciendo esto periódicamente hasta buscar conformar ligas ya sea falta vemos muy nutrido el campo no si es muy bueno mira el veisbol como tal es muy atractivo para los niños desgraciadamente a veces los tiempos de los padres se complican porque ocupamos que los traigan y en su momento ocupamos que nos ayuden a enseñar la formación básica para que ellos tengan esas herramientas y demostrar que les gusta el veisbol y si vuelven pues ya estamos generando un pelotero así es que queremos aprovechar el espacio para invitar a los papás para que sigan sumando que aquí tienen en la unidad deportiva infantil un espacio para la práctica del del béisbol y que las acciones se empezarán a partir de las 9 de la mañana con un juego de exhibición en las categorías pre infantil que son niños de 7 8 años a los cuales vamos a empezar a las 9 de la mañana y posteriormente a las 10 de la mañana vamos a continuar con el primer encuentro el primer encuentro de exhibición es colima ciudad guzmán en infantil a las 10 de la mañana colima ciudad guzmán y a las 12 del día se tiene programado el encuentro okimatlán manzadillo los ganadores del juego 1 y juego 2 se enfrentarán por la final del cuadrangular así es que hacemos una invitación para que nos acompañen este próximo sábado 12 de marzo importante este juego tal vez implica mucha competencia en nivel de juego pero es el inicio es el inicio y la idea es que vengan más niños para que se incorporen aquí en colima los martes y los jueves después de las 4 y media de la tarde en unidad deportiva infantil es muy importante después de casi dos años no si la verdad que si estamos nuevamente pues indiciando después de una pausa de casi dos años y la verdad que ha sido muy buena la respuesta así es que a quien estén interesados pues los invitamos a que se sumen a este proyecto que conjuntamente con los padres de familia estamos realizando y que pueden aquí los martes y los jueves encontrarnos para en donde aquí en la unidad deportiva infantil que es lo que ocupan aparte de ganas nada más que los papás nos traigan a los hijos y sobre todo que los niños se encuentren pues aquí tenemos un poco de material deportivo y lo tienen al material que se lo traigan y si no pues aquí le podemos proporcionar algún material deportivo es importante mencionar que pueden ser niños y pueden ser niños este deporte es para ambos sexos y en su momento físicamente tengan y mayor de seis años pero que lo vean en condiciones de poder venir a prácticas así es que pues muchas gracias gracias por el espacio y aquí los esperamos aquí nos vemos el próximo sábado para apoyar a nuestros niños próximo de sábado a qué horas a partir de las nueve de la mañana y martes y jueves martes y jueves de cuatro y media a seis y media de la tarde los entrenamientos